En el concepto de renovación barrial que celebramos y trabajamos durante estos últimos años aquí en el Retiro, se nos ocurrió traer a colación y el hacer un homenaje a Francisco Fon que descubrió hace más de 100 años las piedras tacitas lloradadas en este lugar, que fue en ese entonces Fundo al Retiro. De ahí nació la idea de hacernos cargo de estos espacios públicos y a través de un arquitecto le pedimos hacer un monumento en homenaje al doctor Fon que pasó por estas tierras y es lo que tenemos hoy día. A raíz del centenario hicimos este monumento para celebrar lo que él descubrió hace tanto tiempo y nosotros queremos rescatar como historia local. Gracias.